Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, aquí tenemos nuestro Xiaomi Redmi Note 11 Pro en su versión 5G Un dispositivo que cuenta con Snapdragon 695 y pues con una GPU Adreno 619 En esta ocasión ha llegado la nueva versión de Android 12 para este dispositivo bajo MIUI 13 Así que si quieres conocer un poco más el detalle de esta nueva actualización, no te despegues de este video El Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G cuenta con Android 11 y también con MIUI 13 Vamos a dirigirnos al apartado de ajustes para que vean los detalles de este smartphone Aquí tendremos Android 11 en este dispositivo bajo MIUI 13 Aquí veremos la nueva actualización que tiene un peso de 3.1 GB Vamos a ver las novedades que trae este paquete de actualización Aquí dice MIUI estable basado en Android 12 y también cuenta con el parche de seguridad de Android Actualizado a julio de 2022 Ya estoy descargando estos 3.1 GB que es lo que pesa la actualización Y pues ya está instalando un poquito el paquete de esta actualización Sin embargo pues toca esperar que procese todo para poder reiniciar nuestro dispositivo Vamos a ir al apartado inicial, la pantalla de inicio Y pues aquí en el lado izquierdo tendremos todas las notificaciones en Android 11 Y en el lado derecho tendremos el centro de control Que es uno de los apartados que sufrirá mayor cambio con Android 12 Así que vamos a esperar que se procese el paquete de la actualización Para poder reiniciar nuestro dispositivo y pues ver todas las novedades que trae Android 12 En nuestro Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Bueno y aquí terminó de descargar los 3.1 GB del paquete de actualización de Android 12 Así que vamos a darle en reiniciar ahora Y vamos a esperar unos segundos hasta que nos lleve a la pantalla de inicio de nuestro smartphone Ya con Android 12 y con todos los cambios de esta nueva actualización Ya apareció el logo de MI Así que vamos a esperar un poco hasta que se reinicie completamente Bueno aquí ya tenemos nuestro smartphone después de haberse reiniciado Y pues aquí nos indica que MIUI ya ha sido actualizado con éxito Aquí en la parte derecha pues bajamos nuestro centro de control Y pues como pueden observar pues ya ha cambiado la barra de la iluminación Y también la barra de subir y bajar volumen Aquí encontraremos todos los ajustes de acceso directo de nuestro smartphone Así que son uno de los apartados que ha cambiado en nuestro Redmi Note 11 Pro 5G También hay cambios en cuanto a seguridad Y en cuanto a algunas aplicaciones de Xiaomi Pues que realmente para notar esos detalles hay que utilizarla Vamos a dirigirnos aquí a ajustes para ver más detalladamente los cambios aquí en acerca del teléfono Y bueno ya tenemos Android 12 en nuestro smartphone Aquí está Y también MIUI 13 Vamos a tocar ahí Y bueno estos son los cambios que ha traído esta nueva utilización MIUI estable basada en Android 12 Y también la nueva utilización del parche de seguridad a julio de 2022 Así que estaré probando este dispositivo con Android 12 Para ver qué tal va Y pues los vídeos que publiquemos como juegos después de este vídeo de actualización Pues verán el rendimiento en esos juegos y qué tal va Así que pues hazme saber aquí en los comentarios Qué opinas de esta actualización de Android 12 Y si te ha funcionado de manera correcta Si te gustó este vídeo no olvides darle like Y suscribirte al canal para que estés atento a las próximas comparativas También no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram Y en nuestra página en Facebook Así que no siendo más Hasta un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!